Saludos, mi nombre es Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes como profesores pueden trabajar la plataforma Turnitin para verificar la similitud de los trabajos que sus estudiantes someten. En este caso, ustedes deben tener ya una cuenta creada en Turnitin.com. Luego, de haber creado esa cuenta, ustedes deben entrar a la plataforma a hacer una entrada, un login, utilizando su correo electrónico institucional y su contraseña. Van a entrar a esta página que ven en pantalla y como instructores van a ver en la parte central de la plataforma las opciones de las clases que hay disponibles. Como es la primera vez que entran, no van a encontrar clases registradas. Para este propósito, ustedes deben crear su primera clase. Van a marcar Add Class, que es el botón verde a mano derecha. Van a crear o completar toda la información que le piden en pantalla. El tipo de clase, que es estándar. El nombre de la clase. Pueden escribir el código, esto es para propósitos del ejemplo. Y el nombre de la clase. Esto saben que no es real. Van a asignar una contraseña para entrar. Ciertamente, escogen la palabra que deseen y la anotan para que no lo olviden. Integridad. Van a escoger la materia de la clase que sea más relacionada a su curso. O pueden seleccionar Other si no aplica. Esto es un ejemplo. Y luego, escogen a qué tipo de estudiante ustedes están dirigidos a ofrecer la clase. En este caso, voy a escoger Undergraduate. Fecha de inicio, lo acabamos de crear. Y fecha de culminación de la clase. Ustedes, según el mes. Y el día que entienden que va a culminar la clase, ustedes escogen el periodo. Luego, van a marcar Submit. Esta información es muy importante. La pueden grabar, hacer un screenshot. Y luego, entonces, van a marcar Continuar. Ustedes van a ver que automáticamente aparece en pantalla el curso nuevo creado. Si ustedes marcan el curso, van a ver que entonces el próximo paso es añadir una tarea. Seleccionan Add Assignment en el recuadro verde, mano derecha. Tan pronto crean la tarea, les va a abrir esta pantalla. Donde dice, nueva tarea, le asignan un título. Biografía anotada. Como ejemplo. Cuánto cuesta, ¿verdad? En valor. Si van a permitir, ¿verdad? Que suban documentos que cumplan con los requisitos de la plataforma. Así que yo les aconsejo que dejen esta opción marcada. La fecha de inicio, la hora y la fecha en que cierra la tarea. Esto ustedes saben que lo pueden cambiar en cuestión de segundos. Esto es un asunto de decidir la hora en que va a abrir la tarea y va a cerrar. En este caso, el Post Day es el periodo en que ustedes entienden que ya van a tener la tarea corregida. Ustedes un estimado, ustedes esto lo pueden también alterar y cambiar, ¿verdad? Tanto el día como la hora. Van a marcar la opción Optional Settings para que vean otras alternativas. Aquí ustedes van a escribir las instrucciones de esta tarea. Le dan un copy-paste de la tarea que ustedes tienen, tal vez en formato Word. Van a decidir y contestar cada una de las premisas que ven en pantalla. Pregunta si van a permitir tareas fuera del tiempo límite. Ustedes responden, regularmente decimos que no. También si va a generar el reporte de sumilitud en el momento que se someta la tarea. Ustedes van a dejar que sí, ¿verdad? La opción de que sí. Y también decir si quieren que ese informe o esa tarea se someta como la versión final. O hay casos en que ustedes le piden al estudiante que hagan una revisión de la misma y se vuelva a someter. Eso va a depender de los requisitos que ustedes establezcan en la tarea. De igual manera, si se excluye o no los materiales bibliográficos. Aquí nos referimos a las referencias que utilizan los estudiantes para buscar la información. Ustedes dicen si lo van a excluir en este reporte de similitud. Normalmente decimos que no. Al igual si el estudiante utiliza citas directas. Si ustedes desean que también se verifique si ha copiado una cita directa, pues también lo deja saber. Cuando se habla de small sources, se refiere a frases cortas. Si ustedes entienden que se puede excluir una frase. Ustedes marcan que sí y dicen la cantidad de palabras en que puede consistir esa frase. Regularmente he visto que en algunos casos los profesores permiten hasta un máximo de 5 palabras corridas que sean similares, no más. Pero esto es opcional y esto es al criterio de cada profesor. Así que si no quieren dejar que haya similitud, pues marcan no. De igual forma, que el estudiante vea ese reporte al final. Normalmente decimos que sí para que ellos entiendan, ¿verdad? Cómo han hecho su trabajo y las áreas a mejorar. También si desean que si el trabajo es en español y creen que se puede buscar la traducción de un documento en inglés al español, pues marcan que sí. Estas opciones todas pueden variar según los intereses del profesor. Aquí esta opción es muy importante. ¿Someter ese trabajo al repositorio general de la plataforma o no? Al momento, si no es una versión final, pues yo recomiendo que marquen que no. Si es una versión final, pues entonces podrían activarlo y escoger otras opciones. De igual manera, si ustedes desean subir una rúbrica, la plataforma les permite escoger rúbricas que la plataforma tiene disponible para ustedes o subir su propia rúbrica. Como ven aquí, esta opción la pueden habilitar para facilitarles a ustedes la opción de corregir el trabajo. En este caso final, ETS y Radar Settings, ustedes pueden habilitar, si el trabajo es en inglés, habilitar que también les ayude a corregir el mismo, los errores gramaticales. Si es en español, pues se sugiere no utilizarlo debido a que aún no está enlazada con diccionarios en español. Y si estas opciones ustedes quieren que se queden grabadas para futuras tareas que vayan a subir, dejen marcado este checkmark para que entonces solamente tengan que cambiar la fecha y día de la próxima tarea. Y luego entonces marcan Submit. De esta manera, ustedes han creado su primera tarea del curso. Ya luego, si desean crear más tareas, lo tienen aquí, la opción de Más y siguen añadiendo. Van a notar que al momento no tenemos cantidad de estudiantes disponibles porque los mismos no han sido registrados. En este caso, tendrían que añadir los estudiantes para que entonces puedan crear y participar de este ejercicio. Para eso, ustedes van aquí a la opción de Student. Y van a la opción de Add Student. Si son pocos, los pueden entrar de manera manual. Pero si ya ustedes tienen el registro de los estudiantes en una plataforma Excel, que a través del portal ustedes saben que lo pueden obtener, pues pueden también escoger la opción de Upload Student List. Si van a hacerlo individual, van aquí a Add Student. Solamente les requiere el nombre. Voy a tomar de ejemplo a mi colega Ernesto Soto. Para demostrar cómo funciona, escribimos su correo electrónico y marcamos Submit. En este caso, ya él está matriculado en el curso y puede participar de la tarea. Pero en el caso de que ustedes quieran registrar de manera grupal e instantánea la lista completa, ustedes van a ir aquí a Choose File, suben el archivo que tengan en Excel y automáticamente lo suben a la lista. Aquí en More Info les explica cuáles son los requisitos de ese archivo. Solamente tres columnas con el nombre, apellido y correo electrónico. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Gracias.